¡Suscríbete al canal! Y a poquito voy bajando y a las piernas ya llegué Voy a hacer dos zapatillas porque adentro están los pies Y ahora que me acuerdo que algo falta en la cabeza Dos ojitos, una boca, la nariz y dos orejas Miren qué bien que dibujé de la cabeza hasta los pies Miren qué bien que dibujé de la cabeza hasta los pies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.